Este 22 de enero, la emisión de espectáculos más importante de la televisión mexicana, Ventaneando, cumple 23 años al aire. En este marco, uno de los integrantes no pudo aguantar su emoción y mandó un mensaje a sus compañeros, a la par. La productora de la emisión, Rosario Murrieta, hizo lo propio. ¡Suscríbete al canal!